Grupo Mármor informa. El único microbucero detenido por la agresión contra los jóvenes obtuvo su libertad bajo reservas de ley durante la tarde de este lunes, confirmó el vocero de la Procuraduría de Justicia del Estado, Alejandro Arellano. Más información en punto de las 7 de la mañana por Canal 4. Grupo Mármor informa.